¿Qué es el baño de la vida? Estamos transitando en una zona de este baño en donde increíblemente todo el día está así, hay niebla niebla en este baño es como un Londres pero sanitario porque hay niebla en este lugar, increíble ¿no? pero es cierto Estamos nuevamente en este baño que tiene niebla es un Londres sanitario a la Uruguaya estamos adentrándonos en este baño que como verán tiene niebla niebla, 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 estamos entre la niebla de este baño es un sanitario con niebla al estilo Londres ¿Por qué este fenómeno ocurre aquí precisamente en Uruguay? no lo sabemos pero está en la casa de Fernando Moreno un baño con niebla todo el día está así es como si Londres se hubiera instalado en este sanitario como verán la niebla no desaparece, no se va bueno en otras historias el baño con niebla el baño con niebla de Fernando Moreno insólito pero real el baño con niebla que fenómeno ocurre en este lugar no lo sabemos el baño con niebla en otras historias volveremos en un próximo programa ¿me extrañaban? bueno regresé con esta historia increíble el baño con niebla el baño con niebla